De lo que más ha llamado la atención esta temporada es el extraño caso del anime Girls Band Cry, del cual se hablaba bastante desde el año pasado y se vendía como un nuevo boche de rock, y todavía más considerando que es un proyecto original de Toy Animation, con todo lo que les acabo de decir, era para que fuera un éxito inmediato, ¿verdad? Pues no, la realidad es otra, y desgraciadamente el panorama no pinta nada bien, muy a pesar que la serie debutó con excelentes comentarios del público, le está yendo pésimo a nivel audiencia, y no figura en ninguna lista de lo más visto. Me preguntarán, ¿por qué? En primera, porque no tiene plataforma de emisión, nadie la quiso, y es obvio que sin un medio de difusión la serie no va a llegar a ningún lado, y el otro punto en contra es que sale los viernes, y al menos esta temporada, los viernes, están bastante flojos. Básicamente, ese día le pertenece a Tensura temporada 3 y nada más, porque los hermanos norteños no están haciendo mucho ruido que digamos, y por supuesto, tampoco ayuda que al ser un anime musical, tenga otras dos series con las cuales competir, y peor tantito, siendo una de ellas la que está acaparando las miradas semana tras semana. En fin, si alguno de ustedes está viendo Girls Van Cry, dejen un comentario y díganme qué opinan de ella.